¡Largaron la primera carrera! Trata hacia la delantera por el centro, a cancha el 3, Red Storm, la cabeza de ventaja, la sigue el 1, Gnocchi. Cuerpo y medio por fuera, el 12, Bullpix, medio cuerpo en el medio, corre el 5, Stop the Music. Cuerpo y cuarto por dentro, el 4, Loving You, medio cuerpo por fuera, viene corriendo el número 9, a la media. A la cabeza por fuera, está ubicada el 10, Half y Bisueña, dos cuerpos, corre el 6, Dominasa. Cuerpo y medio por dentro, el 2, Mala Fama, a la cabeza, corre el 8, Biofire. Medio cuerpo por fuera, está ubicada el número 7, más Cheranatica en los últimos, 550 por dentro, 1, Gnocchi en el medio, corre el 3, Red Storm por fuera, el 12, Bullpix en los últimos, 420 por fuera, el 12, Bullpix. El pescuezo de ventaja, las de la primera, hacen su ingreso a la recta final, 300 para el disco, el 12, Bullpix. El pescuezo de ventaja, la sigue adentro, el número 3, Red Storm, por fuera, corre el 9, a la media, los últimos, 150 metros, el 12, Bullpix. Cuerpo y medio en su busca por fuera, corre el 9, a la media, los últimos, 70 metros, el 12, Bullpix. Bullpix con la manta de Carlos Romero van a la primera, y cruzaron el disco. Gracias por ver el video.